Vamos a bailar con los fabulosos Oliveros Latino Ale Gozadera Darme mi paso del gigante ¡Venga va! Puro cuello negro Vaya papi compadre el comandante noche Boxer la gárgola, dos rocas La señora Belén en luba Keo John Maquero Chabelote Que tocó el Chacala, Karina Fabi Ramoyeca, el Chá del Chiquilín A ver el Mario y el Guasanti Diablo Lien, el espadillo En Caner Rece ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Mister Mato Tene! ¡Dale el paso! ¡Chaparro, medrela, los samuráis, el zorro! ¡Bombiux! ¡Niños guapa! ¡Sabroso! ¡Lacoso! ¡Dale de coca! ¡Ana Malacés, de nuestro amor, Jessy! ¡Y de los changos, Jess! ¡Ay! Toma la coca y salidera, la R ¡Once, once! ¡Bruta once! ¡Tócale, tócale! ¡Los fabulosos! Y la castaña de Tlaxcala Fue la maldita guiño, guapa ¡Todo el chamarro, raro, el chorro, el perro, zorro! Toma la verdura del caldo ¡Pisarri! ¡Dices! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Una cuba fabulosa! ¡El paso del gigante! ¡Va llevando la decisión para poder seguir haciendo salideros de corazón! ¡A.S! ¡Mactalena Tlaxcala! ¡Arramejado Robert! ¡Víctor, el subarturo, el subuniel! ¡Siburiel, subunielos de corazón! ¡A.S! ¡Los lideros chinganos, TV! ¡Mactalena Tlaxcala! ¡El paso del gigante! ¡Y toma la guitarrita! ¡Allá van a amayjado el Papas! ¡Y el sonido poblano es el Papas! ¡Esta noche para las potrancas del barrio! ¡Y señores! ¡Ah! ¡Ale! ¡El paso del gigante! ¡Oigo los fabulosos! ¡Dices! ¡Ay, colomba! ¡Que están los sabrosos! ¡Que están en los sabrosos! ¡Vaya chingarca! ¡Luca la cubia! ¡Cholito Patitos Vázquez! ¡La máquina del corazón! ¡Que venga la acordeón! ¡Esta zona es el mercado de Freddy! ¡Freddy! ¡Tamborcito! ¡Inagualable de la rumba! ¡Freddy Club Rumba Nueva! ¡Hermanos Cortés! ¡Ponte la salsita de... ¡Tendría que chillar por ti! ¡Papas! ¡Ponte la salsa para Freddy! ¡Que han adolorido otra vez! ¡Ajá! ¡Vaya qué sabroso para el TV! ¡Su amor, Nancy! ¡La pequeña Davi! ¡Malditos niños! ¡Hue! ¡Hue! ¡Pap! ¡Este chaparro! ¡Tamborcito! ¡Ah! ¡Ay, caramba! ¡Es sabor! ¡Dedicos a los matricopores! ¡Las suelas! ¡Chiquilla mía! ¡Allá van los hijos de Carlos Gildero del Guasón 2! ¡El Guasón 10! ¡Pitufo y el Michael! ¡San Pablo del Monte! ¡Inalcanzable de los elegantes chiques! ¡Cuachi de San Pablo del Monte! ¡Puro, puro padrino! ¡Ay! ¡Pico Shams! ¡El paso del gigante! ¡Venga, cumbia! ¡Venga, cumbia! ¡Venga, chiquilla! ¡Venga, chiquilla! ¡Ya estás bailando! ¡Venga, chiquilla! ¡Venga, chiquilla! Los amorcitos para toda la gozadera Por cierto, un saludo para Wendy Queen Que es su cumpleaños a la Wendy Desde aquí hasta allá, mi Wendy Wendy Queen Hoy el día de su cumpleaños, 28 Y a menos santos inocentes ¡Tamorcito! ¡Ay, caramba! Que tenga el sabor para venir a la uva ¿Dónde estás tú? Es que no veo Tengo como 10 pinzas lámparas en mis ojos, mami ¡La uva! ¡Tamor! ¡Ay, no va! ¡Tamor! ¡Sabroso! Hablando de sabrosos, ¿dónde quedó el cangoso? ¡Antes! ¡Yoni TV! Con llenos de Tío Huacán ¡Tío Huacán! ¡Oye, vale la pena! ¡Los fabulosos! ¡Para el congreso! ¡Qué payaso de la noventa continente! ¡Vinía la China! ¡Diseis! ¡Papapapá! Me gustan los tambores, vamos a ver ¡Guálala! ¡Papapallante! ¡Donito el poblano! ¡Vinillo el papas! ¡Vendió un carro bovino a ver el mañín! ¡Ay, papas! ¡No, te compro uno, ve! ¡Vamos! ¡Vale, sabroso! ¡Rico, negro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suéltalo, papas! ¡Ajá! ¡Ya se va a acabar, ya se va a acabar! ¡Los fabulosos! ¡Ay, caramba! ¡El vaso del gigante! ¡Papi, compadito en luna! ¡Todos los chocos sabrosos! ¡La máquina te saluda! ¡Au! ¡Pero qué rico! ¡Acábala, mi rey! ¡Acábala! ¡Acábala, mi rey!